y bueno aquí hay una diferencia hay mucha gente que nos ha preguntado oye Gerardo hablas mucho del tema de pool y push bueno esto qué quiere decir pool es cuando alguien te busca y push es cuando tú buscas a alguien si que la persona te haya buscado entonces como lo decía hace 20 años hace 15 años cuando no había estrategias de marketing digital pues todo lo que hacíamos era llamar en frío no teníamos un área del marketing que nos hacía esa labor eso pues evidentemente ahora ya se puede cambiar porque hay muchas maneras de poder generar pool y que la gente venga hacia ti eso sí para generar un pool en una estrategia de marketing digital tienes que tener una estructura muy fina orientada a un problema en particular identificar cuáles son los momentos por los que está pasando tu cliente entonces eso en particular hay que corregirlo en las están las estrategias si nosotros como directores de ventas estamos teniendo un área de ventas y las estamos mandando a que sigan haciendo push evidentemente el nivel de frustración va a ser alto y va a haber muchísima poca respuesta de cierre entonces ese es algo que nosotros hacemos como recomendación para que ustedes puedan empezar a cambiar la manera en la cual contactan a su mercado la otra es cambiar la manera de establecer nuestra relación con los clientes de ser contactólogos y volvernos más consultores por ejemplo no sé en el tema tecnológico los que estén servicios o proyectos tecnológicos de venta compleja lo que suele pasar es que contratan gente que tiene muy buenos contactos pero luego cuando hay un tema técnico pues tienen que traer un preventa que eso genera otro otra reunión con el cliente luego hay otra bajada de requerimientos y tu flujo de valor se vuelve muy largo para para poder resolver el problema entonces en ese sentido la recomendación es que por favor seamos más consultivos en la indagación y no le tengamos tanto miedo a indagar en cuál es la problemática de negocios que estamos teniendo ok el otro factor clave es método contrarrelacionamiento y soft keep es un poco lo que les teníamos diciendo no la práctica nos ha dicho que al poder implementar métodos que realmente resuelvan el problema nos vamos a ir de forma natural alejando tanto del relacionamiento y de la dependencia en esto y los soft keep ojo no estoy diciendo que el soft keep y las relaciones no funcionen simplemente no bases tu estrategia en los en otro relacionamiento y tu cartera de clientes porque es finita en cambio basala en método y en estructuras de lanzamiento porque es lo que te va a dar muchísimo más alcance las que te va a dar muchísimo más